Enhorabuena a vosotros, los premiados, los valardonados, porque vosotros nacióos de aquellos 22 constituyentes de esa acta constitucional de la cooperativa San Isidro. Nació que Dr. Torres hoy tenga esta cooperativa y que Dr. Torres se dedique y sea un puntal importante en la comarca de los pedroches al sector de vacuno de leche. José Loreto, un joven, como decía aquí el vicepresidente de la Diputación, un joven de noventa y tantos años, que canta y que firmó ese acta constitucional. Narciso Nostraquí, Horacio Moreno, Antonio Moreno Madueño, José Lunal Márquez y Antonio Alán. Gracias una vez más a vosotros. Vosotros pusisteis esa piedra, esa piedra donde se apoya la economía de este municipio, por tantas veces, por mi repetida. Dr. Torres no se concibe sin el sector ganadero, sin el sector vacuno de leche. Si la cooperativa San Isidro no hubiese existido, evidentemente la economía de este pueblo no sería la que es. Entonces, hemos pasado dificultades, pero sin lugar a dudas, si vosotros no hubieseis estado aquí, vuestras dificultades en estos momentos económicos hubiesen sido todavía peor de las que han sufrido muchos municipios de no solo de la comarca, sino de Andalucía y de España. Gracias a ese sentimiento, gracias a ese sector lácteo, no hemos apoyado en estos momentos tan complicados y hemos sabido salir a pesar de las circunstancias, a pesar de los precios, a pesar de muchas cosas que ha habido durante estos tiempos. Por lo tanto, yo quiero felicitaros, felicitaros de corazón, que gracias a vosotros, el pueblo de Dr. Torres, tiene una economía bastante importante y firme en el sector del vacuno de leche. Gracias a esa asociación de la vaca frisona a Frido, que de aquí a unos días vamos a tener esa séptima feria de Granada Frisón, el relevo generacional, y estos sí que son jóvenes y vienen apostando con fuerza, el relevo generacional ahí de este pueblo se ha producido. Es decir, que esta gente que ha heredado de sus abuelos que están aquí, de sus padres, esa fuerza y esa firmeza, porque en una zona que no estaba llamada precisamente a ser ganadera del vacuno de leche, se ha hecho y gracias a eso el relevo generacional lo tenemos conseguido. Os invito también a que de aquí a unos días, directamente al viernes que viene, pues estéis presentes en la inauguración de esa séptima feria del Granada Frisón de los Torres. Por supuesto, enhorabuena por las instalaciones nuevas, por este laboratorio que habéis inaugurado hoy, este laboratorio que va a contribuir en la mejor calidad de productos, sobre todo en la leche, dado que aquí vais a analizar la alimentación animal y eso, pues evidentemente, va a repercutir en una mejor calidad de leche, una mejor calidad para aquellos que consumimos ni para, por supuesto, en el precio que influirá. Solo me queda decir que, bueno, como aquí se ha dicho antes, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Y seguro que de aquí a 50 años estarán otros, pero se acordarán de este momento tan especial que hemos vivido. Muchas gracias a todos.